Hoy estamos con Ramón Cotarello haciendo un café con él y conversando sobre todo lo que está pasando y también sobre su último libro, España se quedó atrás. Un libro que yo intuyo, Ramón, bienvenido, primero de todo, bienvenido. Bien hallados, bien hallados. Un libro que yo intuyo y tendrá muchas más ventas en Cataluña que en España, no sé por qué. No sé si se comparte mi intuición. Yo tampoco sé por qué, pero a lo mejor entre los dos lo adivinamos en el curso de esta conversación. Bueno, está claro, ¿no? Es un libro que simpatiza con la causa catalana y cualquier cosa que simpatice con la causa catalana, pues en España no tiene mucho mercado. ¿Usted ha notado que le hacen más caso en Cataluña que en España? Por supuesto, eso es evidente. Aunque, no sé, depende de cómo lo consideremos, porque solo con el cuidado que ponen en cortar el acceso en España, yo creo que hacen más caso en España que en Cataluña, pero para silenciar. ¿Para silenciar? Claro. ¿Le han silenciado los medios españoles? Bueno, eso es patente. Es decir, todas las listas negras de todos los medios. Audiovisuales, escritos, de la derecha y de la izquierda. De todos. ¿De la izquierda también? Por supuesto, esos son los más añudos, porque, claro, uno de los puntos que se derivan necesariamente de esta situación es la consideración de que la reivindicación catalana ha destruido la izquierda española, la ha dejado en cueros. Y, claro, decirle, decirlo esto, pues no les gusta, porque ellos siguen articulando un discurso falso nacional español que no va a ningún sitio, porque el problema hoy en el Estado español no es los que plantea la izquierda de movilización. No, no, el problema hoy en el Estado español es Cataluña. El problema es Cataluña. Claro. Y el problema de Cataluña es España. Bueno, es que esa es la cuestión, ¿no?, que suele decirse en España, y para entendernos lo decimos todos, ¿no? Claro, la cuestión catalana. En el fondo no hay una cuestión catalana, hay una cuestión española. Hay una cuestión de inviabilidad del Estado español, porque antes de que se planteara lo de Cataluña, ahora estaba la cuestión vasca, que es exactamente lo mismo, solo que por otro territorio, y probablemente mal planteada, en el momento en que se hizo con tácticas terroristas, ¿no?, cosa que no se ha hecho en Cataluña. Pero eso quiere decir que desde la transición aquí ha habido permanentemente un reto a la organización territorial del Estado, primero en el País Vasco y luego en Cataluña. Y si nos remontamos a épocas anteriores, es decir, salvamos el paréntesis siniestro de la dictadura del genocida franco, donde estas cosas no se podían hablar porque te fusilaban, el problema venía a ser lo mismo, la guerra civil, ¿por qué se hizo? La guerra civil se hizo en parte por la llamada cuestión social, los obreros y los campesinos, y en parte, y no menor, sino probablemente mayor, por Cataluña. Por Cataluña, la propia guerra civil. Y antes de la guerra civil, ¿qué hubo? Una dictadura de, vamos, la república, el escaso lapso de la república, donde también se plantea la cuestión catalana como cuestión primordial. La revolución de 1934 tiene un elemento catalán fortísimo. La Generalitat acaba en la cárcel, como ahora, exactamente como ahora, la costumbre de que el presidente de la Generalitat esté en la cárcel cuando no ha fusilado. No se pierde. Y antes de esto, la dictadura de Primo de Rivera, que se hace también por dos motivos, el desastre del África y Cataluña. La ley de jurisdicciones, y sigues para arriba, sigues para arriba, y te das cuenta que, en el fondo, el problema de España es Cataluña. Por lo tanto, no hay una cuestión catalana, hay una cuestión española de viabilidad de España. Usted lo acaba de mencionar, Ramón, la historia se repite. Ayer detuvieron a Puigdemont en Alemania. No se sabe si lo van a extraditar o no. No se sabe aún. ¿Cuál es su valoración con todo lo que está pasando? Es decir, tanto por lo que pasó ayer por la tarde, las manifestaciones, como también las personas en la calle. Muchas personas en la calle están tomando las calles o están realmente indignados con todo lo que está sucediendo. ¿Qué opina de la detención de Puigdemont? ¿Qué opina de todo lo que está pasando ahora mismo? Larga respuesta. Bueno, en parte es una buena situación, porque estamos aproximándonos a un bucle. Represión del Estado, respuesta del independentismo catalán, más represión del Estado, más respuesta del independentismo catalán, pero sin abordar el problema crucial. La detención de Puigdemont, que mucha gente, sobre todo los habituales avisados, estos que hay en la corte, siempre hay alguien en la corte que sabe más que los demás, porque tiene acceso. Los yo ya lo dije, yo ya lo sabía. Andan diciendo que en el fondo ha sido provocada para... Sí, eso dicen. Claro, porque se confía en que Alemania forzará al gobierno español a una solución política. Cuando se dice solución política es también un eufemismo, simplemente obligar al gobierno español a reconocer la situación y respetar la voluntad democrática de los catalanes en un contexto de seguridad jurídica. Muy sencillo. Claro, pues es posible, es posible. Yo, como no soy tan listo, ni estoy tan enterado, ni hablo con las potencias celestiales, pues pienso, igual que tú, en Alemania ha sido detenido Puigdemont, ahora veremos si se le extradita o no. Yo, como soy siempre un poco más radical, digo si se le deporta, porque realmente esto no es una extradición, esto es una deportación. Ya pasó hace algunos años que los alemanes, es verdad que no eran los nazis, pero los nazis eran los alemanes, entregaron a Franco ignominiosamente al presidente de la Generalitat, que el otro aprovechó para fusilar de modo inmediato. Ese es un recuerdo que también he leído que hay mucho problema sobre si invocarlo o no invocarlo, porque puede enfadar a los alemanes, bueno, que cada uno responda de sus actos en el presente y en el pasado. Se le entregó, y se le entregó contra toda justicia y contra todo derecho, se le entregó a un presidente elegido democráticamente, se le entregó a un asesino, que lo que hizo fue asesinarlo. Ahora, ¿qué va a pasar? Es de presumir que estos, que son los herederos de aquellos, no sean tan asesinos. Bueno, ya veremos, a veces la necesidad obliga a muchas cosas. Su tendencia es la misma, su formación es la misma, su pasado es el mismo y sus convicciones son las mismas. Los catalanes no tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Y para impedirlo, estos están dispuestos a todo. Y ya lo han demostrado, ¿verdad? En tanto no quede una explicación satisfactoria de qué pasó en el atentado de las Ramblas, es perfectamente lícito pensar que es un atentado de falsa bandera. Es decir, están dispuestos a todo. Y, para terminar con la pregunta, las manifestaciones de ayer. En esas manifestaciones hubo violencia. Justo la violencia es lo que estos individuos necesitan para poder colgarles un delito inventado a los señores que tienen en prisión, en función del principio de la justicia, Piero Albillo, ya sabemos lo que quiere decir. Primero se ejecuta el reo y luego se le instruye la causa, que es la costumbre del país. Los catalanes necesitan poder probar la violencia para poder justificar unos delitos que se han inventado. Por lo tanto, como la violencia no se produce, no se ha producido nunca en Cataluña. Ese es el gran fallo de Cataluña, desde el punto de vista español, que los catalanes no caen en la trampa de la violencia, como cayeron los vascos. Como no la tienen, la provocan. Y ayer hubo violencia en las calles en Cataluña, que, claro, como sería lógico esperar en una situación de espontánea reacción de la gente y tal, se aprovecha para provocar. En mi opinión, esa violencia es toda provocada y no se puede admitir que sea la vía que sea... Porque es esencial. En la medida en que objetivamente se pueda demostrar la violencia, tenemos el delito y hay que atenerse a las consecuencias. En la medida en que esa violencia no se pueda objetivamente demostrar, estamos ante un juicio político, una gran causa en contra del independentismo, una justicia que no es justicia. Claro, Ramón, pero entonces, ¿qué camino tomar? Porque hay mucha gente aquí en Cataluña, se comenta en las redes sociales, entre amigos, que ya está bien de tanta sonrisa, de ir con el lirio en la mano. Hay que pasar, quizá, a una resistencia más aguerrida. Si no es así, ¿cuál es la solución? Yo entiendo que entre un punto y otro hay matices. Entre poner la mejilla a toda costa, como manda el Evangelio, o responder en los mismos términos, hay un territorio que hay que explorar. Efectivamente, a mí me parece que, primero por razón de la espontaneidad de la gente, y luego por la eficacia de tu acción, es necesario que la acción colectiva tome formas más contundentes, pero en ningún caso violentas. La no violencia, aquí hay tres principios, en principio son dos, vamos, en primer lugar son dos, pero luego son tres, de seguridad del movimiento independentista. uno es su unidad, eso no se puede romper en ningún caso, dos, su proyección exterior, está siendo un éxito, la detención de Puigdemont ya realmente pone a Cataluña en todos los telediarios del mundo, y tres, la no violencia. Ese es un principio sagrado, ya sea lo que nos condena, nos condena a que en situaciones de manifestación la agresión de la fuerza pública pueda ser desmedida, no se puede responder, no se puede responder en los mismos términos, no se puede caer en la trampa, no se puede caer en la trampa, lo cual no quiere decir que se deba a cejar, ya sé que esto es muy difícil, claro, efectivamente, pero nadie dijo que el camino de Cataluña hacia su emancipación, su constitución como república independiente y fuera a ser fácil, ni se nos fuera... A fuera a ser rápido. ¿Perdón? Ni fácil ni rápido. Claro, pero estamos también otra vez en lo mismo, la rapidez es un concepto, el movimiento, el tiempo, el tempo, el ritmo, son conceptos relativos, hay que medirlos en relación con otro, esto dura más de 300 años, vamos a ver si por que nos entre una prisa en el último momento lo fastidiamos todo, le damos al adversario la posibilidad de yugular el movimiento, ahora estamos en una situación en que tenemos que responder y vamos a ver si estamos a la altura de la respuesta, y la cuestión no es qué reacción hay en la calle, la cuestión es qué reacción hay entre los dirigentes, porque aquí hemos dicho siempre, no se equivoquen señores, ustedes no pueden entender que esto sea un problema de orden público, esto no es una cuestión de cuatro locos que han iniciado, no, 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 esto es un movimiento popular, sostenido, si ustedes meten a los dirigentes en la cárcel, otros ocuparán su lugar, es el momento, es el momento, ahora tenemos a todos los dirigentes en la cárcel y en el exilio, es el momento de que el movimiento muestre que esto es verdad, y si esto es verdad, y si aparecen unos nuevos dirigentes, están a la altura de los anteriores, y muestran estar dispuestos a arrostrar las consecuencias de sus actos, entonces estos dirigentes tendrán la fuerza moral, ya la tienen los otros desde la cárcel, pero es que no pueden hablar, porque están en la cárcel, pero los que estén fuera tienen la fuerza moral para pedirle a la gente el sacrificio de mantener la tensión sin caer en las provocaciones. En último término, las posibilidades son muchas, por cierto, Alemania reconoce el derecho de resistencia en su constitución, no en el código penal, en la constitución, el derecho de resistencia de la gente, y aquí lo que se está invocando es el derecho de resistencia pacífica, no violenta, la desobediencia pacífica, no violenta, o es que no tiene la población derecho a desobedecer lo que considera mandatos injustos, o es que la población se tiene que resignar a ser gobernada por el capricho de una persona a través de una norma excepcional de plenos poderes como es el 155, o es que tenemos que seguir tragándonos que una situación de arbitrariedad y tiranía se pueda vender como un estado de derecho, no es así, ¿verdad? Que no es así, entonces la resistencia a la calle tiene que acentuarse a medida que la agresión del estado es mayor, pero tiene que no abandonar en ningún caso el terreno pacífico y tiene que intensificarse siempre dirigida y siempre en coordinación con su dirección, fijémonos como hasta el sector más radical, más sácrata, la CUP ya se ha ofrecido a entrar en la mesa del parlamento y a admitir las responsabilidades que le correspondan, por lo tanto, ese es el buen camino, ¿no? ¿Y hasta dónde llega este camino? ¿Hasta dónde sea necesario dentro de la política? Pero la CUP tiene como condición, si entra en la mesa es para investir a Puigdemont, parece que Esquerra Republicana no está por la labor, está más por la labor de crear un frente común, demócrata, como definió también Ruiz de Turrén, en el que se incluía a los comuns, claro, aquí vemos que hay dos caminos, ¿cuál es el camino que se debe transitar? A mi entender, el primero es la investidura de Puigdemont como presidente legítimo por una razón fundamental, porque ya hemos hecho, hemos aceptado todas las variantes y todas han sido una detrás de otra cegadas, tú llegas a un acuerdo de no investir a Puigdemont y en cambio adoptar otra medida más conciliadora y te la cortan y vuelves a proponer a Jordi Sánchez y te lo cortan, bueno, pues entonces vuelta a la línea de salida, por lo menos a Puigdemont y qué se le puede decir a los señores de Podemos en Cataluña, a los señores en Comuns, pues muy sencillo, que muchas gracias por sumarse a la idea del Frente Democrático, porque es cierto que a estas alturas la cuestión no es explícita, independencia o no independencia, sino que es democracia o no democracia, pero esa democracia o no democracia no elimina el horizonte independentista, lo único que se nos está diciendo es, lo único que estamos diciendo es, es una lucha por el derecho a tener derechos, por el derecho a ser independentista, no es una lucha por la independencia, es una lucha porque podamos ser independentistas, porque es que si no vamos a aceptar que ser independentista es un delito. Vamos a aceptar entonces que este señor pueda meter en la cárcel a la gente por sus convicciones, que es lo que está haciendo. Claro, efectivamente, en ese terreno parece que los comuns, teniendo un fundamento democrático en su concepción, se suman. Pero eso no puede significar, al sumarse, no puede significar que el resto de las fuerzas, por el hecho de tener a los comuns dentro, rebajen y desnaturalicen sus reivindicaciones primeras. Y en último término, es que todo esto, en cierto modo, son ganas de juguetear. Y está bien, porque en el fondo todos somos niños y a todos nos gusta jugar, pero aquí hay un plazo de dos meses hacia unas elecciones que no veo que se puedan evitar, ni en mi modesta opinión. Las elecciones son inevitables. Vamos a unas elecciones. A mí me parece lo más razonable, porque yo no les tengo miedo a las elecciones. Ningún miedo. No tengo ningún miedo a ningunas elecciones en ningún sitio, siempre que sean limpias, claro. Y en este caso concreto de Cataluña, todo lo contrario. Pienso que igual que el bloque del 155 y sobre todo los señores del gobierno de la Gürtel creían que las elecciones del 21 de diciembre las iban a ganar, porque estaban convencidos. Por eso las convocaron. Se llevaron un disgusto cuando comprobaron que no era cierto lo que pensaban. Pues ahora pasa lo mismo. Ellos ahora ya no las quieren, porque ya saben que no las van a ganar. Pero existe la duda por la otra parte de decir, hombre, es que ahí podemos perder. Si ganamos muy bien, pero vamos a ganar muy poco, suele decirse. Porque ahora tenemos 70 diputados y bueno, nos podemos poner en el 72, 73. Y en cambio podemos perder lo que hemos conseguido. Entonces eso tiene dos respuestas. Primera, no hemos conseguido nada. Mientras este país esté al albur de que cualquiera puede invocar un artículo 155, aquí nadie tiene nada, ni nadie tiene ninguna seguridad de nada, de nada. Por lo tanto, eso queda fuera. Y 72, 73 no es una ganancia suficiente. Sí, sí, es una ganancia suficiente la mitad más uno. La mitad más uno. Hombre, naturalmente, cuando la otra parte se niega a negociar, ¿qué obligación tienes tú a poner unas condiciones que no son las ideales para ti cuando la otra parte no ha hecho nada por negociar? Pero entonces, ¿qué hacemos también, Ramón, con la otra parte? Me refiero a la otra mitad de catalanes que no quieren la independencia o que la independencia, digamos, que no es su prioridad. ¿Qué hacemos con ellos? Porque ellos también pueden decir ese, claro, la mitad más uno no es suficiente para declarar la república o declarar la independencia. ¿Qué hacemos con ellos? Sí, en primer lugar, la mitad más uno es perfectamente suficiente desde el punto de vista institucional, ¿verdad? Eso no lo duda nadie. Que lo sea humanamente, socialmente, espiritualmente, etc. Es otro territorio. Pero entonces, en ese territorio vamos a guardarlo bien. En primer lugar, empezar a dejar de decir que es la otra mitad, porque no lo es. No lo es. No es la otra mitad. Si realmente se quiere saber cuánta gente está a favor y cuánta gente está a contra de la cuestión específica de la independencia, dejen de hacer un referéndum, ¿no? Dejen de liar las cosas, llamando elecciones a un referéndum, referéndum a unas elecciones, mezclándolo todo y que nadie pueda entenderse. Aquí hay un 47 y pico de la población que ha votado partidos independentistas, que suponen una mayoría absoluta en el Parlamento. Con eso ya estamos legitimados para hacer lo que podamos hacer dentro del Parlamento. Por eso se han puesto como se han puesto y han metido los jueces, porque no quieren admitir el resultado de las elecciones. Y lo han derivado a la vía penal, ¿no? Y del otro lado no sabemos lo que tenemos. Ellos dicen que es la mitad, pero no es verdad. En teoría, claro, si las elecciones del 21 de diciembre hubieran sido un referéndum, pues efectivamente habría un 47,5% de independentistas y un 52,5% de no independentistas. Pero eso no es cierto. En el otro lado no sabemos lo que hay. En mi opinión, muchísimo menos del 40%, muchísimo menos. Eso no quiere decir que, aunque fueran el 35%, serían despreciables. En absoluto. En eso nos distinguimos nosotros de esos buenos señores, que sí desprecian a los que no piensan como ellos. No, no, en absoluto. Y hay que multiplicarse para garantizar a las minorías que no estén de acuerdo con la decisión de la mayoría que sus derechos serán totalmente garantizados en todos los territorios, como norma primera de la República, a diferencia de lo que hacen ellos. A diferencia de lo que hacen ellos, que a los demás lo meten en la cárcel. Nosotros no vamos a meter a nadie en la cárcel y la gente va a tener exactamente los mismos derechos que tiene ahora. Más, incluso. Usted dice algo en su libro, España quedó atrás, que a mí poca gente en España que lo reconozca y que lo admita. Hay catalanofobia en España. Hay odio hacia los catalanes. Por supuesto, es más, hay un libro que cito aquí, de un colega que lo publicó en el año aproximadamente 2000, que es una enciclopedia de la catalanofobia en España que viene desde el siglo XVI. Y además es patente y lo conocemos todos. Basta con mirar las redes, basta con leer, basta con... Claro, es que no veo, porque efectivamente cuando se les mueve el chip de ojo con lo que dices, que te están escuchando, pues van y dicen esas cosas que dice Rajoy. Los catalanes hacen cosas en ese medio lengua que habla este hombre. Los catalanes dicen, queremos mucho a los catalanes, están, no sé, todo mentira, todo es mentira. El clima general es un clima de mezcla de envidia y odio. Las dos están muy relacionadas. Y eso afecta a todos los sectores de la población. Vamos a dejarnos de bogadas. Esta idea de, bueno, la gente inculta, ya se sabe y tal y cual, gritan a por ellos, no sé qué, no sé cuántos, verdad. No, no, la gente inculta y la gente culta. El señor presidente del Tribunal Constitucional, hasta hace poco, el señor Pérez de los Cobos, tiene muy poca obra publicada, porque, claro, se ha dedicado a otros menesteres, a pesar de ser catedrático de la universidad. Pero de la poca obra publicada, un libro lo tiene sobre chistes contra los catalanes. Claro, que sea presidente del Tribunal Constitucional, en un país donde hay un problema territorial de estas características, un individuo cuyo obra tiene un chiste, un libro de chistes contra los catalanes, pues ya me contarás, ¿eh? Claro que hay catalanofobia. También apunta en su libro que uno de los motivos, o un motivo quizá principal por el cual no se quiere la independencia de Cataluña, más que por una idea quizá romántica o por un sentimiento fraternal, es más por un motivo económico, que quizás si la independencia la pidiera a Extremadura, se le habría facilitado antes que a Cataluña. Por supuesto, en el caso de Extremadura, pero incluso yo iría más allá. En el caso de que se pudiera dar la situación de que se diera la independencia de Cataluña, pero las rentas que vienen de Cataluña se mantuvieran, también se haría, también se haría perder de vista a los catalanes, pero quedándose con su dinerito. Esto suena muy bien a oídos de tal. Sí, claro, las razones económicas, y además es que no me estoy inventando nada, ni estoy siendo exagerado, ni nada por el estilo, el discurso de fin de año, del discurso de fin de año, ya se sabe que las comunidades autónomas tienden a considerarse todas pequeños estados, ¿no? Entonces, el discurso de fin de año de las comunidades autónomas, cuatro de ellas, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia, curiosamente, las cuatro que más se benefician directamente del desequilibrio presupuestario y fiscal que hay en España, salieron echando pestes contra la independencia de Cataluña, coincidentes. Los cuatro discursos de fin de año coincidentes. La marcha de Cataluña es una merma de sus presupuestos. Y esto es una realidad, y es un hecho. ¿Y por qué no le vamos a hacer frente? Porque nos hiere en la dignidad haberlo pensado antes. Entonces, esta acusación que suele hacerse a los catalanes, al independentismo catalán, es el independentismo de los ricos, la padania del norte de Italia, Flandes frente a los balones, los ricos quieren independizar de los pobres. Eso es muy demagógico, suena muy bien, sobre todo a oídos de las partes afectadas, pero simplemente es falso. Es falso desde todos los puntos de vista. En primer lugar, esta situación de desequilibrio fiscal, que perjudica a Cataluña y beneficia directamente a Andalucía, por ejemplo, a Extremadura, etc., ¿cómo se compagina con el hecho de que Andalucía lleve 40 años, gobernada por el Partido Socialista? Muchos de ellos en mayoría absoluta y siga igual que antes. Y siga siendo la zona más pobre, más deproporada, con el mayor nivel de desempleo, la zona que tiene migraciones. Y no solamente eso, sino que siga con la misma política. Porque, que yo sepa, no ha sido la derecha a la que le ha hecho todos los honores a la Casa de Alba, ha sido la izquierda. Ha sido el Partido Socialista el que ha nombrado a esa señora duquesa, que ha fallecido y en paz descanse la condición de no sé qué, de hija predilecta a Andalucía, una gran terrateniente. Y luego, históricamente hablando, es decir, ¿qué pasa? Que hemos partido todos del mismo lugar, más o menos, siglo XV, siglo XVI, cuando se forma esto que llaman España, todas las regiones y zonas de España han ido por un lado, han ido por el otro. Cataluña ha tenido que ir con muchos impedimentos por parte del Estado central, muchísimos a lo largo de la historia, el más famoso de todos, la prohibición de comerciar con América, ¿verdad? Hace falta ir contra los catalanes cuando el comercio es esencial en la Constitución de Cataluña. Ha luchado contra circunstancias muy adversas y al resultado final de esta evolución es que, gracias a su esfuerzo, su mérito, su ahorro, Cataluña ha subido y las demás y otras regiones se han quedado. Y ahora les vamos a hacer pagar a los catalanes su qué, su capacidad de producir, su capacidad de ahorrar, su capacidad de ser eficaces y empresariales. Les vamos a hacer pagar eso en función del criterio de que es la independencia de los ricos. Pero, hombre, por favor, dele la vuelta. ¿Cuánto hubieran tardado los andaluces en enarbolar la bandera de la independencia si la situación fuera la inversa? Es precisamente uno de los principales argumentos de la izquierda catalana que no es independentista. A los comuns. Muchos dicen que, precisamente, no se alinean con la independencia porque es un producto de la burguesía catalana. No es, según ellos, no es un fenómeno transversal que viene de las clases obreras o de la clase media catalana, sino que viene desde arriba. Sí, sí, eso es muy viejo. Es una tesis que han mantenido ya desde... Ya en tipos del franquismo, la izquierda catalana, la misma izquierda catalana, sostenía esta errónea tesis de que el nacionalismo era una cuestión de la burguesía. Heredaban la visión del siglo XIX, donde, efectivamente, el nacionalismo en toda Europa cobra fuerza, ¿no? Sobre todo en los países que no tienen una organización estatal clara. Italia y Alemania, fundamentalmente, que son los dos países que se constituyen en estado tardíamente. Y Cataluña, que no lo consigue, que fracasa. Fracasa en ese empeño. ¿De qué se trata? De burguesías potentes que han hecho su revolución industrial, en el caso de Alemania, en el caso del norte de Italia, y quieren dotarse del instrumento político que les corresponde, como hicieron la revolución francesa, como hicieron la revolución norteamericana. La burguesía, en general, es una clase productiva. El que más haba a favor de la burguesía, curiosamente, es Carlos Marx en el Manifiesto Comunista. Cosa que la gente lo sabe. Es un canto a la capacidad de desarrollo del capitalismo. Lo que pasa es que Marx, claro, critica que eso se hace a base de explotar a la clase obrera. Pero, en todo caso, eso está claro. Es una clase viva, poderosa, que se constituye en estado. Entonces, esa es la idea en el siglo XIX. Pero, por unas razones o por otras, al fracasar el nacionalismo burgués, en parte por los eternos problemas de los catalanes en su relación con España, la puta y la ramoneta. Bueno, no vamos a conseguir las cosas, pero podemos influir y tal. Eso del catalanismo político, las fábulas de Cambó. Podemos, como somos más listos que ellos, no vamos a ser independientes, pero vamos a... No, no te equivoques. No son tontos. No son tontos. Y no se van a dejar engañar. Y, por lo tanto, tu experimento va a fracasar, como fracasaron las bases de Manresa, como fracasó la Mancomunitat, y, como se produjo la dictadura de Primo de Rivera, para cortar las alas a los catalanes. Claro, entonces resulta que ese fracaso del proyecto burgués originario hace que este movimiento eche raíces populares. Y eso es lo que la izquierda catalana y española no quiere ver. No que no vea, que no quiere ver. Y mantienen, por lo tanto, esa idea de que el nacionalismo tiene una raíz búrguese, por lo tanto, es exclusivamente burgués. Mentira. Se hace transversal, se convierte en una aspiración popular y la izquierda está obligada a articular, reflexionar sobre su idea teórica, sobre el nacionalismo, que ya estaba en Lenín, lo que pasa es que tampoco les interesa leerlo, sobre el nacionalismo, reconociendo que la ascripción de clase del nacionalismo es un error dogmático. Es decir, como es un dogma, pues es un error, como todos los dogmas. Y hay que abrirse, y debiera haberse abierto a la idea de que, efectivamente, el nacionalismo puede llegar a ser transversal, como de hecho era el nacionalismo, la idea de la nación de la revolución francesa, que era transversal. Los tres estados se juntaron, incluido el eclesiástico. En el juego de la pelota, los que se juntan para enfrentarse al rey en nombre de la nación, y por lo tanto, dan origen a la nación y al nacionalismo, son los tres estamentos. El estado llano, la nobleza territorial y la nobleza espiritual, los tres forman. Y claro, ese es el ejemplo que llega hasta hoy. Pero claro, por razón de ese dogmatismo de análisis de clase malentendido, se le atribuye solo a la burguesía y cometen el gravísimo error de enfrentarse a un movimiento cuyas raíces populares son cada vez más evidentes. Porque venir a decir que los señores de la CUP tienen algo que ver con la burguesía del 3% es realmente no saber ni dónde se está. O no querer saberlo. Porque claro, un análisis erróneo puede traerte consecuencias favorables. Tú no estás luchando contra el derecho de los catalanes a la autodeterminación, un derecho popular. Estás luchando contra una conspiración de la burguesía y por lo tanto, te puedes tranquilizar la conciencia. Eso es un error. En el caso de Cataluña, y en el caso de España, una argucia para no enfrentarse a la realidad que supone Cataluña. Cataluña y el nacionalismo, el independentismo catalán destruye la izquierda española porque le pone frente al espejo de su fracaso. Dos fracasos. El fracaso de no saber qué decir frente a un nacionalismo que es progresivo, que es vivo, que es popular y el fracaso frente al ideal republicano. Ahora resulta que la izquierda española ha estado monárquica. No me gustaría, Ramón, acabar esta entrevista sin volver a un tema que ha apuntado antes y que ahí me ha inquietado un poco. Dice que los atentados de agosto fueron atentados de falsa bandera. Pudieron ser, sí. Pudieron ser. Claro. Vamos a ver, hay una información consistente que nadie ha desmentido acerca de que el imán de Ripoll era confidente del CNI. Si era confidente del CNI hay una obligación de que el CNI explique qué sabía de este imán de Ripoll que estaba organizando los atentados y qué sucedió. Si esas informaciones no se nos dan y no se nos dan porque la mayoría parlamentaria el PP, Ciudadanos y el PSOE lo han bloqueado admitiendo que se trata de un secreto de Estado yo como ciudadano crítico que soy que paga sus impuestos entre ellos los del CNI y los de estos señores que deciden lo que puedo saber y lo que no puedo saber estoy autorizado a pensar que estos señores no dan las explicaciones porque están implicados en el atentado y desde un punto de vista político de falta de escrúpulos ¿por qué tengo que creerme otra cosa cuando estoy hablando de un gobierno cuyo ministro del interior hizo la operación Cataluña estuvo dispuesto a pagar dinero público del mío también para comprar gente y noticias falsas para desprestigiar a sus adversarios políticos una gente con esa falta de escrúpulos esa manifiesta falta de escrúpulos una gente que utiliza las instituciones del Estado para sus fines partidistas permanentemente incluido los jueces la policía ¿por qué me he de creer que no estaban directamente implicados en el atentado de las Ramblas cuando además se niegan a dar explicaciones? ¿por qué? o sea que vamos a ver se niegan a dar explicaciones acerca de lo que pasó pero yo me tengo que creer su visión de que ellos no tienen nada que ver con el atentado ¿estamos dejando caer que el gobierno español puede estar detrás de los atentados? pues claro yo no estoy dejando caer lo que estoy diciendo es que tengo derecho a pensarlo desde el momento en que se me niega la información pero ¿cómo que es un secreto de Estado averiguar lo que el centro de inteligencia lo de inteligencia va en comillas averiguar lo que el centro de inteligencia hace con un confidente que aparece como responsable de un atentado en el que ha habido un montón de muertos y de heridos ¿cómo puedo yo admitir que me digan que yo no tengo derecho a saber lo que pasó y que me tengo que tragar la versión oficial que no viene avalada por nada sino por la palabra de una gente que no tiene palabra ¿claro? o sea usted quiere que yo me crea a lo que usted dice pero si todo lo que usted dice es falso o han reconocido o ¿qué explicación ha dado a la a la a la a la a la a la conversación aquella de teléfono donde un señor le decía al ministro que le había destrozado el sistema sanitario a los catalanes pero es que la función de los gobernantes es destrozar el sistema sanitario de la población y y si si estamos hablando de gente de esta calaña pues me tengo que creer que no han tenido nada que ver con esos atentados y voy más lejos pero para qué no me hace falta todo el comportamiento de la derecha española en relación con el terrorismo de ETA tiene este tiene este carácter los que más acusan a los demás de connivencia con el terrorismo con el no sé qué de ataque a las víctimas los que más son los señores que en el fondo no tienen interés en que eso se acabe o tiene interés en que eso se acabe un señor que siendo ministro tenía una agencia de guardaespaldas en el país vasco que obviamente era un negocio siempre que siguiera el terrorismo en la derecha española incluiría el Partido Socialista Obrero Español sí, claro a estas alturas ya lo ha tenido es decir que para ello sería una buena noticia por ejemplo que por ejemplo ETA volviera a las armas o que aquí en Cataluña resurgiera Terra Lígura por supuesto sería una gran noticia por supuesto claro eso les llenaría de razón llenarían las portadas del ABC durante un trimestre las de la razón por cierto vaya título claro hombre pero eso lo sabemos todos todos claro aquí hay dos lenguajes el lenguaje de estamos todos en contra del terrorismo pero sacamos réditos pero si se saca incluso de las actividades civiles que en teoría no tienen nada que ver con el terrorismo ¿qué pasa? pero si es el mismo comportamiento con los asesinatos estos de los niños se hace siempre lo mismo beneficiarse o no se ha hecho eso con unos últimos niños recientes que han sido sometidos a todo tipo de crueldades y barbaridades y uno dice pero ¿qué tratamiento mediático han tenido? pues lo mismo que tiene esto ¿no? más o menos lo sabemos todos o quizá lo sabemos todos pero no todos se atreven a decirlo o a explicarlo como Ramón Cotarello lo podéis encontrar en su último libro que os recomendamos España se quedó atrás Ramón muchas gracias muchas gracias a vosotros ha sido un placer